hola bienvenidos a este canal estamos aquí de nuevo en ARCHICOS y hoy vamos a criar a este mamífero yo creo que este es mamífero si no me equivoco si no es un mamífero es un pez pero se supone que los mamíferos marinos tienen las aletas así así que vamos a ponerle como que es un mamífero así que vamos a proceder a la crianza de una vez a ver eeeh activar vigilancia ahí está como ven chicos ya ha empezado a criar bueno a parearse a criar no ya se están apareando como ven ahí está la seña de amor allá arriba como ven este es nivel 54 y este es nivel 18 la hembra por cierto es el histiosaurus histiosaurus que nombrecito es un puto delfín de mierda y ya está aunque más feo porque los delfín son guapos y bueno chicos como ven nuestro histiosaurus acaba de quedar en esta estación vamos a desactivar vigilancia ahí está vamos a desactivar vigilancia aquí vamos a decirle a este que nos siga y vamos a demoler esta pared ahí está vamos a ver si lo podemos sacar por ahí a ver a ver si puede salir este pez debería poder saltar por ahí debería deberían poner en la opción de saltar del agua por lo menos a ver a ver ok salimos por aquí y vamos a acercarnos a él ahí está proceso de gestación como ven va a durar bastantito así que haremos un pequeñísimo corte chicos como ven nuestro histiosaurio acaba de parir a su bebé a dónde está aquí está aquí está aquí está ven hijo puta ahí está progreso de maduración vamos a ponerle algo de comidita tengo comidita tengo comidita aquí está qué comidita se supone que come carne si no me equivoco ahí está me parece que vi otra cosa por aquí a ver si nos salieron gemelos no pero me pareció haber visto algo más a ver vamos a decirle que nos deje de seguir y que se esté quieto el hijo punta y vamos a proceder a hacerle una miniatura una guapa miniatura por aquí aquí venga ve el delfín y ahí quédate quieto nos acercamos a él vengo para allá y aquí le hacemos la miniatura a ver cómo nos queda por aquí ahí la tenemos y proseguimos y bueno chicos como ven tiene poca vida base tiene bastante comida daño base una mierda pero lo importante es ver la cría y conocerla como siempre les digo así que el proceso de maduración está en el 7% está a punto de llegar al 10 y convertirse en juvenil ya saben chicos que cuando se convierte en juvenil él se puede alimentar sólo del comedero o dejándole comida en el inventario bastante comida en el inventario lo asesoró o por defecto dejamos millón de filetas de carnes en el comedero ya está comerse suficiente pero eso es cuando está en juvenil si está en bebé se nos muere y ahí lo teníamos ya se acaba de convertir en juvenil un histiosaurus juvenil vean que feo el hijo punta y bueno chicos aquí tenemos nuestro histiosaurio acaba de convertirse en adolescente como ven está bastante grande vamos a ir a traer a la madre o al padre quiero ver qué es este y esta es la madre porque la madre era del nivel 18 como ven esta force también así que no me digan nada vamos a ver si lo podemos colocar aquí a su lado sin que se vea rara ahí como ven ahí está la diferencia del tamaño entre la madre y la cría bastante bastante diferencia y por lo visto salió a su padre el color aquella es como verdecito musgo y bueno chicos como ven nuestro histiosaurio se ha convertido en un adulto me ha ido a hacer la montura y se me ha convertido en un adulto pero no se preocupen que no tiene animación así que vamos a ponerle la montura ahí está tenemos la montura y vamos a ir a dar una vuelta por ahí por cierto que eres es un macho vamos a ir a dar una vuelta por ahí a ver qué va a ver qué pasa a ver como ven nada bastante bastante rápido los histiosaurios son bastante bastante rápidos un poquito más de rapidez tan rápido rápido aquí está una manta próximamente la crianza de la manta y vamos a ir regresando a casita chicos y si les ha gustado el video suscríbanse denle like y compartanlo eso me ayuda bastante a seguir creando este contenido hasta pronto